Maldita sea, ¿por dónde? ¿Tienen que estar en algún sitio? ¡Recargando! ¡Yank está herido! ¡Uno más al contador! ¡Ida a ayudarle! Lo he oído ¡Vengan a por mí, cabrones! ¡Cambio de cargador! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No más salto! ¡Maldita sea, ¿por dónde? ¡Vengan a la pesca, adelante! ¡No más salto! ¡Se muestra el enemigo bloqueado! ¡Contacto con el saludo! ¡Cabrón! ¡No más salto! ¡Recargando! ¡Para que sin sin! ¡Madre mía! ¡No me c***a! ¡No! ¡No! ¡No me c***a! ¡Aquí hay que ir recibiendo! ¡Desculpad! ¡Envía de fuego! ¡No lo hago! ¡Es muy bien comprado! ¡Vamos, rápido! ¡Avanzando! ¡En marcha! ¡No puedo verlos! ¡Avanzando! ¡En marcha! ¡En posición! ¡No van a escapar tan fácilmente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me gusta nada! ¡Está cubierto! ¡Rexa! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Moveos! ¡Voy para allá! ¡En posición! ¡Vamos, rápido! ¡En marcha! ¡No puedo verlos! ¡Alguien ha apuntado los que llevamos! ¡Avanzando! ¡En marcha! ¡Nos ponemos a cubierto! ¡jektad! ¡Pacá! ¡Ay! ¡krita! ¡Avanzando! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Tienes que quitarte! ¡He perdido contacto en posición! ¡Bien refuerzo! ¡Legativo! 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 ¡No puedo hacerlo! ¡Nos disparan! ¡Así está mejor! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Ya ha escondido! ¡Nos disparan! ¡Por mí, cabrones! ¡Ya ha pasado! ¡Ayudadme! ¡Ya ha pasado! ¡Gracias! ¡Le seguimos! ¡Gracias! ¡Esperad! ¡Conmigo! ¡Envían refuerzos! ¡Y bote de humo! ¡A sus seis! ¡Vamos! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Tango eliminado! ¡Avanzando! ¡En marcha! ¡En posición! ¡Moveos! ¡Copiado! ¡Vengan a por mí, cabrones! ¡Poned los silenciadores! ¡Señor! ¡En posición! ¡En posición! ¡Enemigo! 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 ¡El enemigo ha caído! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hacia allí recibido! ¡En posición! ¡Vamos rápido! ¡Ari! ¡En posición! ¡Deprisa! ¡Vamos para allá! ¡En posición! ¡En posición! ¡Conmigo! ¡En posición! ¡Recibido! ¡Reseguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! Voy. En posición. Deprisa. Vale. Mantener la posición. Aquí está. Intentido. Cabrones. Estamos contigo. Bote de humo allí. A sus reír. Bien. Se han escondido. Pero los esperaré. Salgan, salgan ya de donde estén. Carajo. ¿No da tan mal? No, señor. Cabrones. Deprisa. ¡Para de mí! ¡Sai, Dios! En posición. ¡Mierda! Esos hombres son buenos. Silenciadores fuera. Acuídenos. ¡Gracias! 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 Salgan, salgan ya de donde estén Enemigos, enemigos Abenaza neutralizada Bote de humo Granada, allí Vamos Voy En posición Moveos En posición Vamos, vamos, vamos De prisa De inmediato Contacto, 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 en posición Enemigos Venga, luchando Pianza duro Abenaza neutralizada Enemigo, ha caído Su boca de humo Su boca de humo Allí Enemigo, enemigo Recargando Recargando No te de humo No te de humo No te de humo Bien, se han escondido, pero los esperaré Vamos rápido Será un placer En posición Bien, se han escondido Bien, se han escondido Bien, seguimos Mueveos Hacia allí, recibido Seguid en vuestros puestos A la espera Venid aquí. Recibido. Vamos, vamos, vamos. Recibido. Vamos. Deprisa. Moveos. Señor. En posición. Vamos. Voy para allá. En posición. Vamos, rápido. Oye, tienes que ir para allá. En posición. No.